1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¡Hey! ¡Ay no! ¡Me lo voy a dar y se cayó! ¡Dominín se cayó! ¡Ya sé, mi hija! ¡Ay, pero me tropecé! ¡Oigan! 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 ¡Esperame tantito! ¡Ay! ¡Oigan! ¿Y tú caminas bien lento, Ponte? ¡No, amigo! Es que estoy bien cansado y tengo bastante sed! ¡Sí! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Por qué Vanila se adelantó? Yo no supera, me colé doliar la pancha Bueno, me colé doliar la pancha Tenía ganas de ir al baño Pero si habrá venido a la casa, hay que checar Pero primero vamos a tomar agua ¡Ay, tengo bastante sed! ¡Uy! ¡Qué bueno que me vine yo antes del parque y dejé a mí Comí, comí y morí ¡Ya pulé jugando solos! Lo que pasa es que yo me encontré Un biberón que se le cayó a una señora Que tenía súper bebé Y se me antojó bastante Porque tengo bastante sed Y la verdad es que Pues a mí me gusta mucho tomar el biberón Y mejor vivir aquí escondidas Para que no me digan nada Y no se burlen de mí Porque yo quiero ser una niña O sea, una niña grande Pero que le guste tomar el biberón Pero no quiero que me digan nada Entonces yo voy a tomar el biberón Y nadie me va a decir nada Vanila Vanila No, no, no Le estábamos gustando Estábamos súper preocupados por ti Vanila No, lo que pasa es que No, no, no Es que lo que pasa es que yo ya estaba Este, bien aburrida Estaba bien aburrida Y hasta bien cansada Entonces mejor Pero estábamos jugando a mi espada de Vanila ¿Cómo te aburrido? No, no, no Es que yo sí me aburrí bastante Y mejor ni quisiera ni le quiera A lo que hacéis Y estar aquí en el fresco Y estansando Y así bien agustado Nosotros también no entendimos Vanila ¿Y sabes por qué? Porque nos dio bastante sed Está haciendo demasiado calor Dijimos vamos a tomar agua No, sí, sí Aparte ya disfrutamos mucho el parque Estuvo padre Sí Pero Yo me tengo mucha sed, Pumpe Vamos a la cocina porque No, de verdad Que hasta me quiero bañar Ya me quiero bañar Ya me quiero bañar Pállame, pállame, pállame Tomar agua No, no, no Yo no tengo sed Yo no tengo No, no, no Yo quiero tomar la viña Ay, casi me descubren Lo bueno es que el alivio Que tengo aquí en mi biberón Y que voy a seguir tomando mucha agua Pero Ay, se me hace que me voy De otro lado para que nadie me vea Me voy por acá Sí, adiós Adiós, adiós, adiós Ay, ay, ya, ya Qué bueno que me viene yo sola para acá Para poder tomar agua en mi biberón Bueno, no es mío Pero Pero pues como decir para mío Porque Pues yo estoy tomando agua Qué bueno que me viene por acá Porque cuando regresen de tomar agua ellos Me iban a ver Y se iban a burlar de mí Pero bueno Entonces Yo me voy a quedar aquí solita Tomando agua en mi biberón Me encanta Cuando tienes demasiadas Que demasiado A mí me encanta Cuando tienes mucha sed Y te sabe El agua no sabe a nada Pero cuando tienes mucha sed Te sabe súper bien Pues que yo agarré la de piña Sí Ella de piña y yo de fresa Yo agarré del garrafón Del garrafón Sí Yo agarré de uva No me recortan antes De uva y estaba bien Ay, deliciosa Me encanta Es que tú quieres morado Porque Oye Espérense ¿Y Vanila? Estaba aquí Ay, Vanila ¿Cómo se perdió? No, ¿cómo se la perdió? Vanila ¿A dónde fue? Ya sé ¿Qué? Vanila estaba aquí, ¿verdad? Sí Venga, venga ¿Qué tal si Vanila Desapareció? ¡Mira! ¡Ay, no! Claro que no ¿Por qué? ¿No puede desaparecerse? Pues aún Como si fuera un fantasma Ahora vamos a jugar Otra vez allá al parque No No creo A lo mejor sí No, a lo mejor está afuera Ajá, sí, sí Venga, háblale Y nosotros nos esperamos aquí Para jugar todos Sí Sí, la voy a buscar Para que venga Y ya que vamos A jugar a muchos juegos Padrísimos Hay que jugar aquí adentro Porque allá afuera Está el sol Y lo está haciendo Y ya hay Sí, tenemos muchas Sí ¿No? Pero ¿a qué vamos a jugar? Ah, pues ahorita Nos ponemos todos Con Pumpe, Vanila Ay, se me hace que esta Está súper bella Súper deliciosa ¡Anila! ¡Anila! Vanila Vanila Él sí te estaba buscando Para que te vengas A jugar con nosotros No, pero aquí está bien Estoy muy a gusto ¿Por qué? Porque estoy tomando Este, estoy tomando el sol Mira, estoy tomando el sol Bien padre Así como la playa Bien padre Oye, Vanila Pero está nublado Ni siquiera el sol No, no, no Es que justo Cuando saliste Este se metió el sol Pero no No, no, no Aquí estoy muy a gusto Si quieres tú Muita de jugar con ellos Este, y aquí me quedo Solita en el sol Este, o en la sopa O en lo que sea Porque estoy bien contenta Y si quieres jugar Ahorita te metes con nosotros Adiós Sí, vamos Sí, lo que sea Adiós Adiós Que te vaya bien Uy, pues ¿Por qué te vengas? ¡Pobre! Deja usted Y bueno Para seguir tomando agua Entonces Sí me gusta ese juego El que dijo Es de la lotería No, no, no Ay, está padre ¿Qué pasó? Oye, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Dónde está? Si estaba Vanila ahí afuera Te dije ¿Y por qué no vino el puve? Pues es que Te dijimos No me entendí muy bien Me dijo Ay, no, yo no quiero Meterme a jugar Porque estoy tomando el sol Ay, ¿qué? ¿Cómo no tomas el sol? Ni que estuviera en la playa Ay, no Pero desde el cual Vanila me gusta el sol Claro que no Y aparte se puede quemar Está muy fuerte el sol Ustedes cuando A mí yo estaba mucho tiempo En el sol Y luego me empezó A salir salida de la nariz Me empezó A salir salida de la cabeza Y todo Porque yo me sentía muy mal Porque el sol Te puede hacer mucho daño Sí, luego te puede A salir la cabeza Y si no tiene bloqueador Pues peor Se va a quemar toda Bueno, ¿sabes qué? Yo tengo que ir A convencerla Porque eso es de chifladas ¿Pero es que sí? Dile, ¿sabes qué Vanila? No te levite el juego ¿Tenemos que jugar Todos en equipo? Oye, pues yo sí Va a estar tomando el sol Que se ponga bloqueador No, no Pero no No, pero no Tiene que tomar Porque mira Nosotros nos estábamos Deshidratando y todo Sí, no Tiene que tomar Pero voy a hablar con ella A mí Pero tiene que jugar Sí, sí Es que quiere jugar A la lotería Pero yo confundo El bandolón Con el violín Y yo no me lo sé Vanila Te vas a quemar Todo aquí En el sol ¿Qué estás haciendo Vanila? No, no, no ¿Qué era eso? No, no Era un biberón A verlo No, no, no A verlo Eres una niña chiquita No No, no, no Es cierto No, no Por eso no quieres jugar Con nosotros No, ya No, no Es que la niña chiquita Soma mi biberón Ya, déjame Le voy a decir a todos Por eso Estás aquí sola No, no No, no No, no No, no Entonces a la lotería no No, a la lotería no No, a la lotería no Si te gusta Oigan, oigan ¿Qué pasó? No saben lo que vi ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no Es que no saben ¿Qué? Qué vergüenza No, no No, no Es que así Es que espérate A veras iba llegando yo A donde está Vanila tomando el sol ¿Y adivinen qué? ¿Qué? ¿Qué? No lo van a creer Se cayó No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Vanila toma biberón No, pero ¿cómo así? No, no es cierto Vanila No es cierto ¿En serio, Molly? ¿Cómo van a tomar biberón? Están escuchando mentiras No es cierto Son mentiras No es cierto Vanila, dice Mindy que tomas biberón No es cierto ¿Cómo van a tomar biberón? Sí, como que si ella es una niña grande Solamente los bebés usan biberón Por eso vos no me creen a mí Yo soy grande Yo no tomo biberón A ver, muéstrales lo que tienes atrás De tus manos ¿Qué? Muéstraselo ¿Qué es? No tengo nada A ver ¿Qué traes? ¿Qué traes? Nada ¿Qué? Van, pumpe Vanila es bebé Vanila es bebé No, no, no A ver ¿Quién tiene mi oceito? ¿Y tomate esta? Es tuyo, Vanila Tú tomas biberón No, no, no No es mío No, no es mío Pero tú no viste Mindy Que eso es claro Ya sé Por eso quería estar sola Para que no la vieramos Sí, joder Vanila, pero esta bola ya es grande Y todo ¿Qué quiero decir? ¿Lo quieres? ¿Para qué no quieres Vanila? Si tú no debes de tomar biberón Porque tú eres una niña grande Vanila Ay, sí soy una niña grande Pero la verdad es que me sigue gustando Tomar agua en biberón No ¿Cómo vas a hacer eso? ¿De dónde lo sacaste? Pues es que la verdad Se le cayó una señora en el parque Era de su bebé Ay, Vanila O sea, te lo robaste Vanila No, no, no Lo tomé prestado Para tomar tanta agua No, eso no sea así No, Vanila Y aparte es súper malo Que tomes biberón Porque tú ya estás grande Y además te puedes enchoacar los dientes Cuando tomas biberón ¿En serio? Sí, te enchoacar los dientes Porque tú ya no tienes edad para tomar esto Solamente los bebés ¡Chimuela! 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 Estoy diciendo cosas Es que ya no debes de tomar biberón Aparte no es suyo Ya tenemos que regresar a la señora Porque es el bebé Y ya nos agarró las cosas que no nos dijeron Pero, a ver Yo voy a decirle una pregunta a Vanila Vanila ¿Qué quieres? ¿Que se lo regresemos al bebé? ¿O quieres seguir tomando biberón Y que se te enchuequen los dientes? ¡Ay! Es que... O que se le caigan Sí Si quiero tomar el biberón Pero no quiero que se me enchuequen los dientes Es que los biberones Solamente son para bebés No para niñas grandes Y tú ya tienes dientes Y los bebés no tienen todavía dientes Sí Entonces tienes que elegir ¿Te damos el biberón Para que se te caigan los dientes? No, no se lo podemos dar Se lo tenemos que besar a la señora Porque no es de ella aparte Bueno, no, está bien Ya no quiero entonces el biberón ¿Por qué no? ¡Vanila! ¡No! Ay, pero sí quiero seguir tomando mi biberón No, Vanila Tú tienes que decidir Tú vas a tomar la decisión ¿Quieres ser una bebé Que se te enchuequen los dientes O se lo regresamos al niño? Ya aparte No vas a poder ir al parque con nosotros Es que eres una bebé No, no, no No, no, no Entonces yo sí quiero ir al parque Entonces ya no quiero ser bebé Es que yo no quiero tomar el biberón Y quiero jugar con ustedes en el parque ¡Bien! 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 Y además hay vasos Hay vasos donde puedes tomar agua Vanila Sí, sí, no, mira Aquí hay muchos ¿Qué color quieres? ¡Ay, mi color favorito es el rosa! A ver, mira Aquí hay uno rosa, Vanila No, ese rojo El rosa está atrás ¡Ay, mira! Aquí está ese rosa Aquí está ese rosa Ándale Ese es para ti, Vanila Ese me encanta Mi color favorito Y ese es para las niñas ganas Y ese lo tienes que regresar Sí, pero... De hecho hay que buscar a la señora Porque no, si ya se fue ¡Ay, no! Pues córranle, Vanila ¡Ven! ¡Córranle! ¡Regresarlo! Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de nuevo en la sección de... ¡Saludos! Y empezamos con las primeras personas que son Alisson, Elian y Emiliano que son de García Nuevo León Rafa, que tiene 5 años, desde Veracruz Aitana, que es de Ramos Arispe Y Anaselia, que tiene 5 años, desde Michoacá ¡Eso! Continuamos con Rafaela, que tiene 4 años, desde León, Guanajuato Violeta, que tiene 4 años, desde Tijuana Eneas, que tiene 4 años, desde Colima Isabela y Catalina, que son de Santa Catarina Y también para Camila, que tiene 4 añotes y es de Ciudad de México Catalina, que tiene 5 y es de Chile Jimena, que tiene 8 y es de Tamaulipas Y Francesca, que tiene 6 años y es de Nicaragua Continuamos con Isabela, que tiene 7 años y es de Chile Paulina, que tiene 4 y es de aquí de Monterrey Isabela, que tiene 6 años y es de Ciudad Juárez Y Ana Javi, que tiene 5 y es de Moncloa ¡Eso! También para Maday, que tiene 8 años y es de Monterrey Alan, que tiene 5 y es de San Luis Potosí Aitana, que es de Escobedo Y Lucía, que tiene 5 y es de España ¡Wow! Y también para Lizzy, que tiene 7 años y es de Tamaulipas Camila, que tiene 5 y es de San Antonio Valeria, que es de Campeche Que acabamos de ir hace poquito Y Victoria, que tiene 8 y es de Hermosillo También para Sofía, Charlotte, que tiene 5 y es de Ciudad de México Camila, que tiene 6 años y es de Ciudad de México Luis, que tiene 5 y es de Río Bravo Y Zoe, que tiene 7 años y es de Guadalajara Por último, saludamos a Emma, que tiene 6 años y es de Chile Jennifer, que tiene 6 y es de Los Ángeles Lía, que tiene 4 y es de San Luis Potosí Y Valentina, que tiene 4 años y es de Guadalupe, Nuevo León Gracias a todos nuestros amigos por mandar su foto Ya saben que los queremos mucho y les mandamos un besote ¡Mua! Y si ustedes también quieren participar en la sección de saludos Pues es súper fácil, solamente tienen que mandarnos su foto Y todos los datos a través de... ¡Instagram! Búscanos como Chau, Piedra, Papel o Tijera Nos mandan la foto que acaba de decir Mico El nombre y de dónde son ¡Ah! Hasta la edad también puede venir, ¿eh? Sí, ustedes pueden ahí mandarnos el mensajito y ahí van a recibir un mensajito de confirmación De cuándo va a salir su foto Así que ya saben, participen todos, los queremos mucho ¡Adiós! Si te gustó el video, dale like y suscríbete No olvides seguirnos en Instagram porque estaremos haciendo transmisiones en vivo Si quieres adquirir alguno de nuestros productos, busca nuestra tienda en línea Que es piedraperotijera.com.mx Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!